El profesor Mosquera tiene, digamos, la suficiente autoridad y prestigio como para decir las cosas de frente, ¿no? El decir yo no me dedico a esto, no me dedico a esto, todos sabemos a quién se refieren, ¿no? Claro. Y después ya lo comenté yo en el partido con Sao Paulo, yo creo que con todo el respeto que me merece, toda su trayectoria y todo el conocimiento, experiencia, sabiduría, y todas esas cosas que con humildad describe, este, yo creo que él vio otro partido, ¿no? Yo no coincido con él en su análisis, pero eso creo que sí es relevante. En todo caso, sí me parece importante que si quiere decir algo sobre otra persona lo diga, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es Oléculo. Voy a comentar algo muy interesante que era, ¿quién será el socio de Novik? A mí me dio la impresión que encontró algunos socios en este partido, ¿no? Al mismo Quintero, más por dentro, y sobre todo Urruti. Urruti no juega por fuera, juega por dentro. Y más por fuera es el lateral, en el segundo tiempo fue Corzo, por ejemplo, ¿no? Y Urruti cerca de Novik, más allá de que Novik... Corzo en el segundo tiempo pasó a ser lateral izquierdo para el ingreso de Chávez, ¿no? Pasó a jugar de lateral izquierdo ciego, porque me quedó una imagen que de verdad que se habla mucho del penal, ¿no es cierto? Pero más allá de lo grosero del penal... Ah, la marca que estuvo en un corte. Más allá de lo grosero, es un penal grosero, ¿no? Es un penal burdo, digamos. Nada contra Aldo Corzo, ¿no? El asunto es que me sorprendió que toda la trayectoria de la pelota, él no ve la pelota. Entonces, conceptualmente, es muy fregado comentar una jugada en la que el jugador, ahí sonó algo, renuncia a ver la pelota. ¿Tú cómo puedes jugar...? Mira, Aldo no ve la pelota, es increíble. Si Aldo piensa en la pelota y la mira, llega antes que su rival. La rachaza a él. Claro, o digamos, o lo que fuese, ¿no? Pero es conceptualmente muy extraño ver cómo un jugador, en este caso Aldo Corzo, renuncia a ver la pelota. A mí lo que me impresiona es que González no se tira, ni siquiera reclama el penal. Yo creo que se sorprende tanto de la situación que no... Mira, Aldo, un jugador de su nivel mundialista, Aldo es mundialista. Puede ser un jugador de rugby. Claro, él no ve la pelota. Pero es llamativo o no es llamativo. En la carrera de Aldo Corzo, ¿alguna vez hizo eso? No, es que sí lo ha hecho. No, 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 pero ha hecho penales así. Sí los ha hecho, pero viendo la pelota. Ahora, en este caso, lo raro no es lo grosero del penal, que lo es, es grosero un penal grosero, sino que además no ve la pelota. Él juega sin ver la pelota. ¿Por qué se desentiende un defensa de Zambrano? Se rayó, se loqueó. No, no es normal. No es normal. O sea, hay un concepto que es, la pelota no entra sola, del que te hace el gol es el hombre. O sea, en los corners hay que marcar al hombre. Pero no a ese nivel, o sea, no a ese nivel de simplemente desentenderte de la pelota como si la pelota fuera absolutamente accesoria. Hay dos cosas, ¿no? Una que es como lo de Zambrano. Zambrano, ¿por qué siempre le pone la mano en la cara? Por algo de formación, que nunca corrigió. Me parece que puede pasar por ahí. No, pero Corzo nunca renuncia a ver la pelota. Nunca inhibida, he visto a Corzo, por eso decía, entró del lateral ciego, porque no ve la pelota. A mí lo que me da la impresión es que se le pierde González. O sea, porque si tú ves, cuando empieza Corzo a correr y se olvida la pelota, recorre como 3, 4 metros. O sea, González lo tenía muy lejos, que era su marca. Y se desespera por llegar a González. Y por esa lejanía también puede haber pensado que la pelota nunca le iba a llegar a González, pero lo quería referenciar de esta manera para que no... Como dice Pedro, es verdad, en este caso hay una diferencia de que nunca mire la pelota. Pero en muchos otros casos, donde ha quedado evidenciado en repeticiones, sí exagera en tomar al hombre. Se preocupa mucho, mucho del hombre. Puede ser, como te digo, por algo que no se corrigió y que se le ha quedado como algo que le cuesta dejar y que el VAR lo va a obligar a dejar cuando haya VAR en todos los partidos. En algún momento ocurrirá, me imagino. Y lo otro es la falta de confianza que él podría tener en defensa, porque en ataque le sobra confianza. Claro. Le sobra de que le puede ganar a su rival o a su marca. No se me ocurre otra cosa. Ahora, más allá de la jugada del penal, yo a Aldo no lo veo bien. O sea, no lo veo en el nivel que ha tenido en otros momentos. Entonces, y más bien al que lo veo creciendo es a Chávez, contra lo que yo hubiera pensado durante mucho tiempo. O sea, le está dando más fútbol, se tira mejor hacia el medio, tiene más juego. Entonces, si la U, bueno, no sé si con defensa y justicia, porque con defensa y justicia necesita laterales que pasen poco al ataque, es un partido distinto. Pero pensando a futuro, hasta que vuelva Santillán, si Corzo no te va a dar profundidad por derecha, mejor que juegue por izquierda y tener al line por derecha que te da más juego, como Chávez. Porque cuando juegan Corzo y Valverde, no te da fútbol en los últimos 20 metros como lateral, ninguno de los dos. Claro, pero por supuesto cuando Santillán esté bien, por perfil tiene que jugar él. Sí, claro. Porque... Además porque es un plantel armado sin lateral izquierdo, sin lateral izquierdo suplente. El primer partido lo pudo un chico Soto, pero de ahí desapareció, no volvió a jugar. Claro, pero un lateral de oficio que se puede proyectar y que puede centrar a la carrera, como es el caso de Santillán, sin el enganche para adentro, es necesario. No estoy abogando por él, digo que un jugador de la característica de ser surdo natural, que no va a tener que enganchar y que va a poder centrar a lo cosido el otro día, por ejemplo, te da la variante de poder justamente profundizar por ahí. Es curioso porque no te la puede dar nadie, que está derecho. Hasta que entró Loyola no jugó un solo surdo en defensa. Bueno, Quina, pero digamos como lateral, los dos laterales. La U alternó dos laterales que eran diestros, jugando por izquierda. Y en el caso de Cristal, jugó Madrid casi todo el partido, menos los últimos 15 minutos que entró Loyola. Sí, pero más allá de la victoria de Cristal, no sé si coinciden que en el papel, al menos yo esperaba a un Cristal favorito, superior en la cancha, y creo que no se notó. Creo que el partido fue parejo y el empate hubiese sido el resultado que más reflejaba lo que hubiese en la cancha. Coincido, para mí, si había empate, para mí si el empate estaba bien. ¿Hice sido justo? Sí, para mí sí. Ok. Por el partido, el repaso, todo lo que hemos visto. No se acerca la U en este partido de Cristal que en las finales. Yo creo que, digamos, no, no, es... Y de eso desprende que haya sido figura también Solís, ¿no? No, y de hecho Mosquera de alguna manera lo reconoce en la declaración. Cuando Mosquera, Mosquera es muy vivo para declarar, sabe perfectamente lo que dice. Cuando su equipo gana, él siempre encuentra maneras de elogiarlo. Y también de ponderar al rival. Y una manera de hacerlo hoy fue desde ese lugar. Casi que dijo que el partido les había exigido más que Sao Paulo, en términos físicos. Ahora, antes de que digas lo que ibas a decir, Pedro... Música de polémica, por favor. Algo de esa declaración del profe Mosquera le molestó o le hizo ruido al señor José Chávez. No sé qué es, ahora él me lo dirá... Mira qué buena toma esa. Detrás de esa sonrisa pícara, dicharachera, jacarandosa, jocosa. Está como corso tú, estás hablando con la pelota atrás y no la ves. Sí, sí, sí. Pero ese es un two shot, es un two shot que se maneja en el cine. Kusturica lo hace todo el tiempo. Pero vamos a escuchar la declaración desde el profe Mosquera y luego quiero conversar con José para que me diga qué es lo que le hizo ruido de estas mismas. Adelante, Padre Inoveter. Sí, la verdad es que orgulloso de este momento de Esporte en Cristal porque es un momento construido, con mucha humildad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. No siempre al comienzo tuvimos la credibilidad. Yo creo que ahora nos hemos ganado una credibilidad, ¿no? De un equipo serio, un equipo responsable, un equipo que no habla mal de los árbitros, ni insulta al cuarto hombre, estamos en otro camino y parece que Dios nos bendice, ¿no? Nos da la fuerza. Hoy día las fuerzas faltaron, ¿no? El partido fue devastador, el partido con... Corrimos en algún momento el partido igual o por encima de Sao Pablo, ¿no? Lo cual es sano, lo cual es bueno. Y ese desgaste se notó en algunos momentos, ¿no? Pero creo que hoy día la defensa hizo un trabajo excelente. Es bueno, es bueno. Me da mucho gusto este momento con Cristal. Hoy creo que hemos quebrado otro récord, ¿no? Del 86. El 86 fue 21, así que creo que es un premio a la humildad y al trabajo. Hay rudeza, ¿no? El deseo de ganar a veces... Bueno, y bueno, yo estoy controlado, ¿no? Yo sí tengo autocontrol, así que estoy ahí tranquilo, viendo a mi equipo y tratando de disfrutar. Aunque ahora no he disfrutado mucho porque es un partido durísimo, ¿no? Como diría Perleche, una declaración con Zonky, ¿no? Con Zonky, sí. Pero José, José, ¿qué fue lo que te hizo ruido de esta declaración? A ver. En realidad, sí. Yo creo que el profesor Mosquera tiene, digamos, la suficiente autoridad y prestigio como para decir las cosas diferentes, ¿no? El decir yo no me dedico a esto, no me dedico a esto, todos sabemos a quién se refiere, ¿no? Y después ya lo comenté yo en el partido con Sao Paulo, yo creo que con todo el respeto que me merece, toda su trayectoria y todo el conocimiento, experiencia, sabiduría y todas esas cosas que con humildad describe, yo creo que él vio otro partido, ¿no? Yo no coincido con él en su análisis, pero eso creo que sí es relevante. En todo caso, sí me parece importante que si quiere decir algo sobre otra persona, lo diga, ¿no? Yo no hago esto, yo no hago esto. ¿A quién se refiere? José, pero música polémica. A mí me parece que eso le sobró, ¿no? No, pero sí, o sea... A pesar de que José arrancó el programa diciendo, hay algunos que han dicho por ahí que no vaya al set, ¿no? No, pero... Sí, sí, sí. No, pero digo, o sea, Mosquera está bien, obviamente habló con Zonky, se refería al técnico de la U, claramente, ¿no? Nosotros no insultamos al cuarto, no insultamos al árbitro y no... No, yo sí tengo autocontrol. Claro, yo tengo autocontrol. Y yo sí tengo autocontrol. Ese fue la más. Está bien, o sea, ok, no seamos tan puritanos, es parte del folclor del fútbol, a veces el técnico se permite... Y del espectáculo también, ¿no? Sobre todo si tiene espalda amplia, se permite decir cosas, está bien. A mí, o sea, no es que aplauda lo que digamos que era, pero sí aplaudo que en general los técnicos expresen ideas, así sean polémicas. No quiero decir esto para darle la contra a José, simplemente para decir y para dimensionar que los técnicos de vez en cuando está bueno que expresen una molestia, una sensación, una certeza y no que entren en lugares comunes a la hora de dar entrevistas. Esto lo he dicho antes, ¿no? O sea, cuando dicen cosas muy en la medianía, muy en lo normalito, muy en el Ecuador, ¿no? Muy en... ¿me entiendes? O sea, muy ahí en el Ecuador, pero o sea... Ese término está bueno, ¿eh? En el equilibrio. En la línea, pues, claro. En la línea ecuatorial, ¿no? Por no decir se pone en el cassette. Por no decir se pone en el cassette. Claro. Es una cosa que aburre y no aporta nada. Prefiero que, si está molesto, que exprese molestia y diga, yo no la tiro lejos, yo no insulto, yo no soy así. Está bien, es su manera de expresar su molestia. Ahora, tuvo la elegancia, de repente... Claro, a eso voy, José, tuvo la elegancia de no dispararle al técnico, ¿no? Además, ¿qué pasa? Si tú sigues el partido y de un lado, yo les dije que no lo programen a Spinoza, nos están haciendo esto, y tú estás callado, estás callado, la estás guardando, te la estás guardando, te quedas callado, no le dices nada al árbitro, no le dices nada al árbitro, en algún momento, en algún momento se te va a salir, este, contestar. Sí. Entonces, él dice, yo me estoy controlando durante el partido, y creo que eso lo termina transmitiendo. Ahora, el cristal de Mosquera tiene algunas virtudes que se le resaltan poco, y que creo que hablan muy bien de Roberto como técnico en términos de una evolución.